Porque llegó lo nuevo de lo nuevo desde Pueblita la bella, la cumbia instrumental Sabor Viva la nuez Que se llene la pizza, se llama La cumbia instrumental Vamos a bailar Dice el gabacho, dice el gabacho, a la cámara chambrera Pasión latino Uno, dos Para la mena, mena Cámara chambrera Cambiándonos de allá Pasionoso perro Pasión latino Y llegó desde Pueblita la bella Lo nuevo de lo nuevo Cumbia instrumental Pasionoso perro Sonido pa 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 Pasión latino Oye pero que sabor Venga Para mi cultura Gracias Escucha tu cumbia Pasionoso perro Pa 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 Pasión latino Venga para DJ Pelusa, esa noche, ya nos acompaña, oye que sabor, venga para Dianita, esa noche, damos la música, parece Chila González, oye, venga para Kelvin Morales, vamos a bailar, dice, ¿cómo se llama? La cumbia instrumental, lo nuevo de lo nuevo, con sonido en pasión latino, venga para Tormenta Sonidera 3, oye, ese sonidito que me gusta, venga para José Matías, agrografías, arte, San José, Miojo, Atlán, Puebla, siempre con pasión latino, venga para Ingeato Torres, pasionazo, perrón, pasión latino, vaya que sabor, escucha la cumbia, perrón, venga para Ingeato Torres, el piojo, ya nos acompaña, oye, pasionazo, perrón, sonido, pasión latino, ya llegó la famosa, dulce, prendita, pasionazo, perrón, sonido, pasión latino, Cuando quieras chiquito, Solo música, otro cachito, otro cachete, dice, El Conquistador, pasión latino, Para todas las chicas lindas, se quiera resorte, Ay mamachita, ay mamachita, Para Barrio Sonidero TV, esa noche, Búmale, búmale, ingeniero, El Chilumo, Tormenta Sonidera TV, Esa noche, Y los saludamos, Para la muñeca de Nueva York, La Tormenta Sonidera TV, Y ahí llegó mi compadre, Bernardo Moreno, Sonido Cañaveral, Oye, que sabor, Solo música, Es el estilo incomodible, Que estudié, Sonido, pasión latino, Escucha la cumbia, Se llama la cumbia instrumental, Lo nuevo de lo nuevo, Desde pueblita a la bella, Oye, con sonido, pasión latino, Vamos a bailar, Dice, Sonido, pasión latino, Solo música, Venga esos cositos perrones, Así bailamos y gozamos, Esa noche, Dice el caballo, Dice el caballo, La cámara chambera, Ay, mamachita, Agoniza la cumbia, Ya se va el sabor, Solo música, Vaya que se va, Se va, Se va, Ahí nomás, Somos cigalleros, Eso es la presencia, La participación de sonido, Pasión latino, Bienvenidos esa noche, Gracias a producciones Pico, Pico Tula, Gracias, Hoy, En esa ocasión, Vamos a continuar, Bienvenidos,